Oigan, ayer he recibido agua, ayer a la noche he recibido agua para lavar ropa Y mira como amaneció, ya veo que ha frío Esto es hielo, mira, 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 mira Un centímetro de grosor, y eso que ya ha derretido un poco porque son las nueve de la mañana Ay, mira pues, es el lavado grande, acá hay otro, igual, igual de, igual está de grueso el hielo Acá igual, mira, que frío, mira, parece la luna ¿Vieron el grosor del hielo? Mira, aquí, otro, ya casi está descongelando como les dije Estaba más grueso en la mañana, y hacía mucho frío Pero ahorita ya me voy a poner a lavar ropa Así mismo, no importa, voy a usar guantes Estamos acostumbrados, si no, con el frío Así que, a lavar se ha dicho Ay, 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 mi abuelo Mira, pues, mira, este lavado, así era el grosor real Dos centímetros Como este está en la sombra No se ha congelado, el otro leito no se ha descongelado mejor Pero aquí Igual este era el tamaño real O sea, son dos centímetros De grosor Ay, quema terrible Qué frío Bueno, voy a empezar a lavar ropa Así mismo Así es aquí en la sierra ¿Ya lo ven? Así hay que lavar ropa Somos valientes para el frío Bueno, bueno Chao, cuídense